Regálame un trago de luna porque se pone oscuro Sírveme un sorbo de mar para calmar la sed Envuélveme en hojas de cielo para sentir el vacío Y alístame un rayo de sol porque sé que hace frío Ven a mí, ven a mí, espantemos las sombras Ven a mí, ven a mí, que no puedo respirar muy bien si no te puedo ver Ven a mí, ven a mí, espantemos las sombras Ven a mí, ven a mí, para poder respirar Ven a mí, ven a mí Ven que me pierdo si no te pierdo